El tiempo nos dio la razón. Con todo en contra, logramos convertirnos en la tercera fuerza política. Desde 2021, los poderes fácticos, los medios de comunicación y la comentocracia convirtieron a Movimiento Ciudadano en el blanco de sus ataques. Nos acusaron de top, de esquiroles. Intentaron por todos los medios que nos subiéramos al Titanic del Triángulo. Hicieron todo para impedir que Samuel García fuera candidato El Prián y Morena lo descarrilaron con la intervención abusiva del Poder Judicial. Atacaron a nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez y todo el tiempo intentaron invisibilizarlo a él y a Movimiento Ciudadano. A pesar de todo eso y de su fracasada campaña del voto útil, hoy somos la tercera fuerza política del país. Movimiento Ciudadano, a diferencia de quienes buscan más diputadas y diputados, más senadoras y senadores, lo que buscó y encontró es ser la nueva opción de México. Movimiento Ciudadano